Bueno, a propósito de Boca, en Copa Libertadores de América, jugó frente a Neubels de local, en una bombonera repleta, pero no pudo superarlo. Es cierto que jugó mejor el primer tiempo, tuvo situaciones. En el segundo las cosas se emparejaron, dos muy buenos técnicos, por un lado Bianchi, por otro el Tata Martino. La revancha será el próximo miércoles, aquí lo veíamos Servitti que no podía, el miércoles decía en Rosario. Guzmán fue una de las figuras, el arquero de Neubels. Un gran partido también para Somoza, el mediocampista central de Boca. Hubo, insisto, mejores chances para el equipo local en el primer tiempo.